Música 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 Dami, gami, cojo, si cayó, ñona Dami, gami, cojo, si cayó, ñona Ñu, van díto, ña, lo de shikasi Ñu, van díto, ña, lo de shikasi Yo, sí, nacá, sé, y, kimi, no, ño, lo de Yoshenakashai, Danilo Shon, Saranoyñoloi Yoshenakashai, Danilo Shon, Saranoyun Yoshenakashai, Danilo Shon, Saranoyñoloi Yoshenakashai, Danilo Shon, Saranoyun Yoshenakashai, Danilo Shon, Saranoyun